Salvador, un gran saludo para todos. Y nos ponemos en modo selecto porque se realizó el entrenamiento, el último justamente antes del partido ante la selección de Estados Unidos, y ya preparando el orden táctico, el técnico Hugo Pérez con sus seleccionados. Debido a las condiciones del clima, la intensa lluvia, la selección nacional no pudo realizar el reconocimiento al estadio Cuscatlán y realizó su práctica en la cancha de grama sintética de la Federación de Fútbol, para afinar detalles de cara al juego de esta noche ante los Estados Unidos. El auxiliar técnico Juan Carlos Serrano confirmó que todo el plantel está disponible para el juego, pese a los casos de COVID que se tuvieron. Nadie está despertado, todos están dentro de todo bastante bien. Gracias a Dios todo ha marchado en estos últimos días. Bueno, con el rebote que hubo de algunos que estuvieron, pero gracias a Dios todos están saliendo bastante bien, así que podemos prácticamente contar con todos para el juego contra Estados Unidos. Serrano y el cuerpo técnico lamentaron no realizar el último trabajo antes del juego en el estadio Cuscatlán. Lamentablemente por la lluvia y lo más conveniente era hacerlo acá para trabajar un poquito en los detalles y ajustar, como te mencionaba anteriormente, así que pues sí son en la cancha que la tenemos a disposición y aquí puede trabajar para ajustar detalles y afinar cosas, situaciones ofensivas y defensivas para el partido contra Estados Unidos. La selección tiene previsto realizar algunas modificaciones para este partido crucial ante los norteamericanos, pero será el técnico Hugo Pérez quien decida al final. El profe del final, él es el que toma la decisión final de cuáles son los ajustes en cuanto a jugadores con los que al final se va a decidir jugar, ¿verdad? Obviamente a veces se espera hasta el último momento para saber quiénes son los que pueden salir y al final pues lo importante es que están bien todos y se puede tomar en cuenta todo el plantel y eso pues es lo bueno de todo que ahora está pasando. Serrano sabe lo difícil que será enfrentar a los Estados Unidos con su plantel completo, pero se debe sumar un resultado positivo en casa. Tenemos que salir con la mentalidad, tenemos que salir con el compromiso, sabemos de la velocidad y de todo el armamento fuerte de ellos en el ataque, también es un equipo muy compacto, pero también nosotros tenemos que saber que estamos en casa, sabemos de que también tenemos que tener la convicción y bueno, creernos en que también podemos hacer un partido importantísimo acá en El Salvador con el apoyo de la afición y también cumpliendo cada quien con la responsabilidad dentro del juego, con la función que se le asigna, con la función que el entrenador que Hugo le va a asignar a cada jugador para poder ser sólidos y compactos tanto en la parte defensiva como también en el ataque. La última vez que se enfrentaron en el Estadio Cuscatlán fue en el inicio de la octagonal hacia Qatar 2022 en el mes de septiembre del 2021, empatando 0 por 0. El apoyo de la afición será importante esta noche para DC4, Tom Coreas.